Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Julia Artesi, licenciada en Letras, egresada de esta facultad y coordino en el Instituto de Artes del Espectáculo el área de investigación sobre las mujeres en las artes del espectáculo. El trabajo que voy a resumir es una investigación que he estado haciendo y que presenté para las cuartas jornadas de investigación del IAE que empezaron a realizarse en el mes de marzo y que por razones de la pandemia, bueno, se interrumpió. Este trabajo se llama Teatro, Mujer y Territorio y he estado observando en nuestro teatro contemporáneo actual una dramaturgia con perspectiva de género donde se muestra la desigualdad que sufren las mujeres respecto del varón. Estimo que esta mirada se debe a la influencia de la María Verde y de todas las organizaciones sociales que hay en la actualidad y de los feminismos no liberales. Dentro de una tendencia en Sudamérica hay una línea que se llama ecofeminismo que construye un paralelismo donde relaciona a la mujer con la naturaleza. En esta relación se establece que el cuerpo es un territorio. Desde ese lugar voy a trabajar. Me propongo analizar expresiones justamente donde aparece un cuerpo territorio que sufre distintas violencias de género. Para ello he tomado, por un lado, expresiones que fueron vertidas en el cuarto festival nacional sobre violencia de género que organizó el Museo de la Mujer donde fuimos invitados, el doctor Jorge Dubate y yo a formar parte de este evento como jurado. Además, bueno, yo he estado en la organización. En el mismo, además de las obras hubo una serie de paneles uno de ellos con la colectiva de autoras donde pudimos analizar las problemáticas que tienen las dramaturgas y las autoras en general. Yo tomo de algunas obras que se representaron acá pero también a bordo otras que no formaron parte de este evento pero que también tienen perspectiva de género. Por un lado tomo femicidios por eso esta parte yo la llamé Muertes de Mujeres que Importan. En este festival se abordaron dos obras muy interesantes que tienen que ver con esta situación. Por un lado, 10 centímetros de diferencia de Lucía Larayone y por el otro lado Felicitas o las niñas mudas de Adriana Turzi. En esta última obra de Adriana Turzi que fue dirigida por Laura Dana se plantea la situación que vivió Felicitas Guerrero a finales del siglo XIX cuando fue atacada por un femicida un ex novio suyo y la mató. Es decir, fue uno de los primeros femicidios que hubieron en nuestra región y que tuvo mucha repercusión porque era una mujer de la oligarquía argentina. Esto no quiere decir que no hubieran femicidios sino que los otros que tenían que ver con mujeres de clases populares no tenían esta repercusión y no eran importantes. La otra obra, 10 centímetros de diferencia de Lucía Larayone la dirigió Marcela Robbio también es un unipersonal igual que la otra solo que acá se trata de otro tipo de víctima es la madre que ha perdido a su hija. Si bien la obra muestra cómo sufre esta mujer que ha perdido a su hija no se dice en forma explícita pero se alude a que está inspirada en un caso que tuvo mucha repercusión en 1962 que fue el caso de Penjerec se trataba de un adolescente que desapareció que nunca se encontró su cuerpo se encontró el cuerpo de otras mujeres pero no el de ella y que siempre quedó en el aire esta investigación. En la obra se muestra cómo esta mujer sufre la desaparición de su hija y se muestra cómo ese cuerpo territorio desaparecido ha provocado una especie de delirio en este personaje y cómo y cómo bueno añora a su hija. Este esta situación nunca fue aclarada y al año siguiente en el que era el diario El Mundo de esa época apareció una nota donde decía que en realidad esto estaba estrechamente vinculado con un caso que fue el del jerarca nazi Eichmann que justamente se sabe se supo que el padre de Penjerec era el que había denunciado el paradero de este jerarca nazi y que por eso habría sido secuestrada y posiblemente asesinada por un grupo de de esta tendencia Bueno posteriormente tomó otras obras que no pertenecen al festival una de ellas en otras obras se muestran distintas formas de opresión de opresión que no solamente son femicidios sino que también son otras situaciones de violencia de género Por ejemplo en el festival apareció una obra de un autor muy importante que es Jorge Acama Acame que escribió Jueves de Comadres donde ahí se muestra una serie de mujeres del norte argentino que bueno habían sufrido por medio de un amante distintas situaciones de opresión en la obra nos enteramos que en realidad ellas compartían este amante y en la obra el desenlace es muy particular porque las victimarias las víctimas terminan siendo victimarias es decir lo matan otra obra que trabajé que no tiene nada que ver con el festival pero que fue muy interesante es Lo mejor de mí está por llegar de Jorge Acebo ¿no es cierto? y Carlos Rivera y otra obra es Un cuerpo salvaje de Silvia Gómez Yusto que también lo dirigió en ambas obras se muestran la alusión a mitos locales y mitos universales en el caso de Lo mejor de mí está por llegar recrea la tragedia griega de Medea traspuesta a la realidad argentina al medio rural en la provincia de Buenos Aires en el caso de Un cuerpo salvaje la autora directora retoma el mito literario de la cautiva inspirándose en los principales autores que han tomado el mito de la cautiva Esteban Echeverría Jorge Luis Borges y César Aira y en esta obra se muestra como el Pater de las familias oprime desde un autoritarismo exacerbado y ejerce violencia de género en toda una familia en el siglo XIX en la época de la conquista del desierto En la obra también se muestra una cautiva que en este caso es una india que ha sido capturada por los hombres blancos y de alguna manera esta presentación de esta cautiva india de alguna manera está como mostrando también otras cautivas como ocurre en la época actual ¿no es cierto? donde bueno también aparecen lo que se llama violaciones en manada ¿no? como ocurría también en los malones como vemos hay he podido analizar distintas expresiones que tienen que ver con la violencia de género en el caso de 10 centímetros de diferencia me parece que tiene mucha conexión y anticipa la situación del caso de Penjerec con lo que les va a pasar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo ¿sí? en el caso de Felicitas o las mujeres mudas o las niñas mudas bueno se muestra también una situación que de alguna manera se sigue dando en la actualidad en todas estas obras se muestran como instituciones patriarcales son cómplices de la violencia de género y de la opresión ¿no? entre ellos la familia el matrimonio los noviazgos las entidades religiosas entidades gubernamentales ¿sí? pero ocurre que bueno normalmente esto está naturalizado finalmente considero que todas estas obras si bien tienen poéticas diferentes la mayoría apuntan o pretenden que tanto las mujeres como los varones sean conscientes de la opresión que sufren por el patriarcado y luchen por su liberación que estos cuerpos sean liberados en el caso de los varones la mayoría de ellos sufren los estereotipos masculinos que generan los medios de comunicación considero que este teatro nos interpela y busca generar conciencia muchas gracias